Directora Provincial de Trabajo en Granma. Yania, buenas tardes. Sería bueno que nos actualizaras de las medidas que se mantienen durante esta etapa en la que se encuentra la provincia de Granma para el trabajo tanto estatal como para aquellos que se convierten en trabajadores por cuenta propia. Buenas tardes. Bien, buenas tardes Yusnel y a toda la teleudiencia que nos está escuchando en este momento. Bueno, nosotros como habíamos estado informando anteriormente dentro de las medidas que se han puesto en vigor y que se ha estado trabajando desde la etapa anterior, está potenciar el trabajo a distancia. Nosotros ya incluso hemos estado revisando en algunas entidades y todavía hay cargos en los que se puede habilitar esta modalidad de trabajo, o sea, como hemos estado informando, el teletrabajo, o sea, el trabajo en el domicilio, el trabajo en el terreno, todavía hay cargos en los que se les puede habilitar y aún no se ha implementado, estamos dejando indicaciones precisas de forma tal que el administrativo comprenda que el hecho de que el trabajador trabaje desde su domicilio no quiere decir que no vaya a cumplir con las tareas que tiene habilitadas en su contenido de trabajo, que lo que le corresponde en ese caso es controlar y si es el sistema de control, se establece una vez por semana, se controla efectivamente y que me logra a mí demostrar ese trabajador que cumple con cada una de las tareas que se les ha indicado. Asimismo, hemos estado intercambiando con trabajadores por cuenta propia y muchas actividades que voluntariamente el trabajador ha solicitado la suspensión del ejercicio de la actividad. En principio se suspende por un mes y de cursado el mismo se evalúa y si continúa la misma situación, entonces se extiende otro periodo. Hay actividades que de oficio se aprobó por el grupo temporal Cerrar, como es el caso de los bares y recreación, el operador de equipos de audio, el operador de equipos de recreación, así como el arrendamiento de habitaciones, toda vez que son actividades que ciertamente pueden traer consigo la propagación de la enfermedad. Nosotros, bueno, a tono con lo que ha estado informando la ministra en la mesa redonda, va a cambiar la política de atención al trabajo por cuenta propia, y esto se aprobó en el Consejo de Ministros, y nos corresponde en ese sentido a las direcciones municipales de trabajo un esfuerzo superior en esta etapa, y bueno, como parte de la implementación de la tarea ordenamiento, por lo tanto se decide crear en las oficinas de las direcciones de trabajo una oficina solamente para atender los trámites, de forma tal que se reduzcan a la hora de otorgar un permiso para ejercer el trabajo por cuenta propia, se reduzca esa tramitación por parte de la persona que lo solicita. Esa oficina de trámite o ventanilla única, específicamente va a estar para brindar información, brindar asesoramiento, tramitar solicitudes, suspensiones, cancelaciones, permisos, es decir, hoy empezamos con todos los trámites relacionados con el trabajo por cuenta propia, de forma que la persona que se presente allí sea el especialista que lo va a atender, quien realice incluso las coordinaciones con los organismos rectores que tiene el territorio previo a esa aprobación del proyecto en el que se vaya en ese sentido a enmarcar, el que vaya a solicitar. Hemos estado insistiendo en ese sentido con los territorios, de forma que se cree la ventanilla, que no va a estar funcionando de manera inmediata, pero sí ya las condiciones creadas en aras de agilizar todos los trámites que va a desempeñar o va a desarrollar ese trabajador por cuenta propia que se inicie en un determinado proyecto. Nosotros vamos a estar sistemáticamente informando porque va a venir consigo un proceso de reinscripción, es decir, que todos los trabajadores por cuenta propia se presentarán a las direcciones municipales de trabajo y se van a reinscribir en esa nueva actividad que ellos mismos van a tener la posibilidad de escoger, es decir, va a haber una mayor ampliación de actividades a realizar. En este sentido, consideramos que sigue flexibilizándose la política por parte de nuestro gobierno, lo cual es muy beneficioso para estas personas que trabajan en el sector no estatal. ¿Me escuchas? Mira, quisiera que pudieras darle respuesta a dos inquietudes. Una está relacionada con los trabajadores por cuenta propia de estas actividades que por oficio cesan su actividad y otros que, por una cuestión de medidas que ellos desean tomar, pues prefieren ir a tener un impas en su actividad durante varios meses. Primero, ¿existe algún tipo de garantía salarial para estos trabajadores por cuenta propia que su actividad cesa por oficio? Me gustaría que le diera respuesta a esta pregunta. Y segundo, una madre de dos niños que ahora, desde el pasado viernes y hasta el lunes 22, las escuelas han cesado su actividad. Ella no los tiene ni en círculo infantil ni en semi-internado. Quisiera saber en qué régimen queda ella, desde el punto de vista laboral, no puede ir a su centro de trabajo porque tiene que cuidar de sus hijos, digamos, salarialmente. ¿Qué medidas se puede adoptar con ella? Respuesta a estas dos interrogantes, Yania. Bien, relacionado con la primera interrogante, en relación con los trabajadores por cuenta propia, como nosotros hemos estado explicando, en el caso de que la persona solicita la suspensión de la actividad, o en este caso en que de oficio, por la complejidad que tiene la actividad y por la aglomeración que puede traer consigo continuar prestando un determinado servicio y se ha decidido de oficio la suspensión de la misma, no procede una garantía salarial. Es decir, la persona se suspende y no va, en este caso, a pagar impuestos. Es decir, se exonera del pago de impuestos y continúa pagando la seguridad social. Y ante una insuficiencia de ingresos, lo que procede es, en primer lugar, buscarle una reubicación, sea en el sector, es decir, en una entidad estatal, donde por el nivel de calificación que tiene esa persona, se pueda reubicar, y que además, es decir, esté acorde con su capacidad física y su nivel de escolaridad. En el supuesto de que no sea posible buscarle una reubicación en el sector estatal y exista y se demuestre que hay insuficiencia de ingresos en ese núcleo, por parte de la asistencia social, se realiza la evaluación y entonces, si corresponde una ayuda que queda facultada al Consejo de Dirección, de las direcciones municipales de trabajo, si existe esa insuficiencia y no hay familiares obligados en condiciones de prestar ayuda, pues entonces, por parte de la asistencia, se protege. Es decir, en principio, la protección, o la máxima que haya expresado nuestro secretario del partido, el compañero Raúl, de que nadie va a quedar desamparado, o recibe una protección con un empleo en el sector estatal, o recibe una protección con una prestación de la asistencia social. Es decir, es lo que procede en este caso. Relacionado con la segunda interrogante, con la suspensión o el cierre de los círculos infantiles y sementernados, nosotros estamos en, de manera general, la provincia está en la fase de la normalidad, y en el caso específico de Bayamo y del municipio de Guisa, están en tercera fase, pero las medidas que están aprobadas en esta tercera fase son muy similares a la normalidad, es decir, a lo que está vigente en la política laboral y salarial establecidos en el Código de Trabajo. En este caso, por lo tanto, no procede aquella protección que hubo en su momento del pago del 100% del salario para esas madres y que posterior al cabo del segundo mes se le pagaba el 60%. No procede, además, porque educación ha definido semi-internados y círculos infantiles habilitados acá en el territorio, y así mismo lo ha estado definiendo en el resto de los municipios donde esas madres pueden llevar a sus niños, es decir, que no es la obligatoriedad de que la madre tenga que quedarse en su vivienda cuidando a su hijo. Por ejemplo, dentro de los semi-internados que se definieron en el municipio de Bayamo está el 4 de abril, está el Carlos Manuel de Céspedes y el 21 de enero. Así mismo, en relación con los círculos infantiles, están hoy abiertos el círculo infantil zapáticos de rosa, el de Pedro Pompa, el pétalos de flor y también el círculo del municipio de Mabay. ¿Qué sí puede suceder? Que haya trabajadoras que pueda habilitarseles el trabajo a distancia porque el cargo se lo permite y están en su domicilio cumpliendo con la labor que pueden realizar. En el supuesto de que el cargo no se lo permita, están esas posibilidades, sea círculo infantil o sea semi-internado, donde puede tener a su niño, es decir, allí lo van a estar cuidando, está de esa manera coordinado por la Dirección Provincial de Educación, en ese sentido, por lo tanto, se le paga a la persona el 100% del salario porque va a estar realizando la labor. Vuelvo y reitero, la puede realizar a distancia si el cargo lo permita o realizar la normal en su puesto y el niño va a estar sea en el semi-internado o sea en el círculo infantil. Yania, acaba de llegar un mensaje ahora mismo. Voy a tratar de descifrarlo para que se le pueda dar respuesta. Se dijo que en las empresas se trabajaría hasta la una y media. Ahora, en mi empresa, el director ha referido que debemos justificar el horario de una y treinta hasta las cinco. Me voy a ahorrar el nombre de la empresa por una cuestión de ética. Dice, si no, se nos descontará al final del mes estas horas. ¿Qué respuesta hay para esta persona, Yania? Bueno, nosotros la semana pasada, cuando estuvimos allá en el programa, se estuvo explicando al detalle lo que sucede con el pago de las 190,6 horas que establece el Código de Trabajo. Primero, en principio, en el sector empresarial, es decir, una empresa que está dedicada directamente a la producción en el sector agropecuario, es muy difícil que pueda alguien trabajar hasta la una de la tarde. En el resto de los sectores, esencialmente es el sector presupuestado y en el sistema empresarial la parte directamente que trabaja en oficinas. Se dijo que se podía trabajar corrido hasta la una de la tarde, pero nosotros dejamos puntualmente, hicimos la salvedad de que para que la persona pueda cobrar, pueda devengar su salario íntegramente, es decir, el 100%, debe cumplir con las horas de trabajo. Y en ese momento alertábamos de que aquellos cargos en los que se podía habilitar el trabajo a distancia, si la persona estaba en su puesto, porque era imprescindible y necesario, y estaba en su puesto hasta la una de la tarde, el resto del tiempo, para completar las nueve horas de trabajo diaria, es decir, para completar en el mes las 190,6 horas, se le habilitará el trabajo a distancia, porque ciertamente una persona que trabaje cinco horas, por lo legalmente establecido, entonces va a cobrar, va a devengar al final de mes por esas cinco horas de trabajo. Por lo tanto, cada administrativo tiene la responsabilidad, primero, de en principio lograr, que es lo que hemos estado insistiendo, de que si se puede habilitar el trabajo a distancia, de manera que no haya ese movimiento de personas, que no haya esa aglomeración allí en el centro de trabajo, se habilita el trabajo a distancia. Si usted tiene una persona imprescindible hasta la una de la tarde, el resto del tiempo, para usted completarle las 190,6 horas de trabajo del mes, tiene que habilitarle, sea tareas en el terreno, o sea, algunas tareas específicas que puede desarrollar en el domicilio, de forma tal que se cumpla con ese horario de trabajo y de manera general con la jornada que tienen establecida. Lo trabajen de forma corrida o lo trabajen interrumpidamente, es decir, con el horario, con las pausas que están establecidas para los horarios de almuerzo y demás. Pero dejamos, puntualizamos claramente, de que hay que cumplir con el horario de trabajo, porque de lo contrario, ¿cómo va a devengar un salario ese trabajador? ¿Cómo al final de mes ciertamente va a devengar su salario íntegro? Entonces, en principio, siempre decimos que hay que aplicar, en la medida de los cargos en los que sea posible, las diferentes modalidades del trabajo a distancia. Destacar, Yania, ya en los minutos finales, destacar que la provincia se encuentra en nueva normalidad y que todas estas precisiones, desde el punto de vista laboral, del pago, los regímenes a los que se acogen los diferentes cargos, dependen del estado en el que se encuentre la provincia. Y Granma está en nueva normalidad, donde esta medida de trabajar hasta el mediodía, de utilizar horario corrido, de explotar mucho más el trabajo a distancia, es para los cargos que se ajusta a esa norma. No es para todo el mundo. Por ejemplo, un trabajador que está vinculado a la producción, tiene que cumplir el horario que le corresponde. Estoy pensando, por ejemplo, en los de las industrias, que elaboran, ejemplo, ocho, nueve, diez horas. Bueno, esos turnos de trabajo deben de cumplir con esas horas, porque además está vinculado a la producción. El trabajo a distancia, bueno, para aquellos cargos que se pueden acoger a esa modalidad. Yania, muchísimas gracias por haber aceptado establecer este tipo de comunicación. Y, por supuesto, en los próximos días, quizás volvamos a establecer este diálogo con usted. Así, de esta manera, vamos despidiendo nuestro panel informativo especial de este lunes. Mañana volveremos al mediodía.